Aplausos 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 Señora, no te quedan en los ojos, no te quedan en los ojos, no te quedan en los ojos. Porque no te lo sé, no te lo sé, no te lo sé, no te lo sé. En la fe, en la fe, en las mismas dos niñas, en las mismas de tu madre, en el cielo. No te lo sé, no te lo sé, no te lo sé. Es un sereno, Madagascar, no te lo pegas. Es un sereno, Madagascar, no te lo sé, no te lo sé. No te lo sé. Sí, no te lo sé. Cuatro D, usted no necesita enseñar su pilota detrás del beso. Su talento está en manejar, tomas cuidado y la creerá. Señor dos, cuatro D, insistí en regresar a los creyentes. Con sus fuertes, hay tantos de lucidas. De camargas, cuando aquí, cariño, que se enguña de cualquier lugar. Señoras, la vida de los dos días, con la bebida nos hagan. Señoras, la vida de los dos días, con la bebida nos hagan. Señoras, la vida de los dos días, con la bebida nos hagan. Señoras, la vida de los dos días. Seguirá, con la bebida nos hagan. Si usted nousi Gun Una bebida. ¿Nos interesa irme y? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!